La familia de Bluey está aquí y los he dejado estratégicamente colocados pues en caso de que aparecieron ¡Oh! ¡Mira en el pasillo! ¡Hay algo ahí asomándose! ¿Qué es eso chicos? Hay algo muy, muy horrible. Parece como... Buenas, soy Plago y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy te traigo un vídeo increíble en el que he descubierto que hay una bestia muy extraña en la aplicación de Bluey. No sé lo que es, pero da muchísimo miedo y créeme que lo da. Así que chicos, vamos a descubrir qué está pasando y vamos a ver si podemos hacer que aparezca. Así que chicos, vamos allá. Pero antes, quiero recordar que tienes que darle me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche. Y es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal y aparte, tienes por aquí mi Instagram y me bajo todas mis redes sociales. Así que chicos, descubramos qué está ocurriendo en la aplicación de Bluey porque desde luego está siendo muy intrigante. Y chicos... ¡Vamos allá! Resulta que hay una actualización en la aplicación de Bluey. Vamos a actualizarlo y vamos a leerlo, que es lo que siempre hago. Nuevo parque infantil. Columpio, tobogán, bivalancing en el patio de juegos. El mundo es un parque infantil, pero el parque infantil es todo el mundo para descubrir en Bluey. ¿Qué pasa aquí? Lo demás no tengo ni idea de qué es, así que vamos a entrar a la aplicación. Tengo muchas ganas de ver lo que ocurre con esta nueva actualización y de las nuevas cosas que trae. Y vemos que la imagen ha cambiado, vemos que hay un parque infantil y estamos en el exterior. Nuevo contenido, vamos a verlo. Parque infantil... ¡Madre mía! Chicos, esto es una locura. Parque infantil. ¡Buah! Tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? Sin ser yo aquí infantil, claro. Yo soy un señor mayor, ya. Y para nada me gusta mucho este juego. Y vemos que hay una casa de helados. Vale, vale, vale. Vamos a ver... Hay dinero en el suelo, madre mía. ¡Qué bien vive esta gente! Pues chicos, esto tiene mucho potencial, así que vamos a ver si realmente aparece ese ser tan extraño del que yo te hablaba. Pero antes de empezar con la bestia esta tan extraña o el señor tan extraño que está apareciendo en la aplicación de Bluey, vamos a ir un poquito antes, es decir, a Hammerman. Tenemos un nuevo personaje que es este niño, que no sé quién es. Sinceramente, es un poco feo. Y tengo entendido que la bestia solo aparece a las 3 de la mañana. Entonces vamos a poner aquí a toda la familia al completo a ver si aparece en algún otro lado que no sea, pues, lo que hemos dicho. En el parque de juegos. Así que la familia de Bluey está aquí y vamos a modificar el reloj del videojuego. Es decir, vamos aquí, vamos a ajustes y vamos a ir directamente a la fecha y hora. Establecemos hora, ponemos 3 de la mañana y vamos a ver si ocurre algo. Vale, ya estamos en las 3 de la mañana, vamos a ir de nuevo a la aplicación de Bluey. Aquí lo tenemos y de momento no pasa nada, pero vamos a esperar a ver qué ocurre. Chicos, llevo un rato esperando y no ocurre absolutamente nada. Así que vamos a ir a otro mapa. Toda la familia de Bluey está aquí y los he dejado estratégicamente colocados, pues, en caso de que apareciera... ¡Oh! ¡Mira en el pasillo! ¡Hay algo ahí asomándose! ¿Qué es eso, chicos? Hay algo muy, muy horrible. Parece como una deformación muy grande, vale, es muy grande, de una especie de Bluey o algo así. Es muy raro lo que estamos viendo, chicos, y hay algo acechando a la familia de Bluey. Algo que vamos a intentar que no suceda nada porque vamos a ir a la zona de juegos. A dejar ahí a los niños, porque creo que de momento es la zona más segura. Pensándolo mejor, la zona más segura yo creo que sería el colegio. Así que vamos a entrar al colegio porque personalmente creo que va a ser la mejor decisión. Como podéis ver en mi dispositivo móvil siguen siendo las 3 de la mañana, aquí son las 3 y un minuto. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente esperar un poco aquí a ver qué ocurre. Yo creo, chicos, que esto va a ser un desenlace increíble y una nueva trama muy, muy, muy específica sobre una nueva bestia en la aplicación de Bluey. ¿De dónde viene? No lo sabemos, pero haremos viajes al futuro y al pasado para ver qué ocurre y qué trama. Chicos, si os... ¿Escucháis eso? Hay un sonido muy extraño apareciendo de fondo. Se escucha como unos pasos y algo extraño. No sé de dónde viene ese ruido. ¿Has visto eso? ¿Ha aparecido dentro del lugar? ¿Ha aparecido dentro? Vale. Chicos, esto me está haciendo pensar una cosa. Y es que cuando Bluey y su familia están en algún lugar de interior, la bestia aparece. Así que, chicos, vamos a ir a un lugar abierto, que es el parque infantil. Así que, chicos, vamos a dedicar un poquito de tiempo a los hermanos para que jueguen aquí. Y vemos que va por peso. Ostras, podemos ver quién pesa más. Vale, Bluey y Bingo pesa más Bluey. Voy a poner a otro personaje. Voy a poner, por ejemplo, a este. A ver quién pesa más. Va a pesar lo mismo, ¿verdad? Sí pesan lo mismo. ¡Wow! Qué curioso esto, ¿eh? Y si pongo dos, pesa más. ¡Qué chulo! Y si pongo este pequeño aquí... Chicos, qué curioso, ¿eh? Me gusta mucho este juego. Vamos a seguir probando otros juegos. Vamos a tomar a Bluey por aquí. Un skate. Voy a hacer que Bluey vaya en skate. Vale, chicos, tiene muchas cosas nuevas y cosas chulas este nuevo mapa. Ahí vamos a una piedra. ¿Podemos lanzar piedras? Cosa que no entiendo. Voy a ver si puedo tirar a Bluey por el tobogán. ¡Hola! Sí que se puede. ¡Qué chulada! Cada vez se lo están currando más, chicos. Hola, y cuando pones a Bluey en el nuevo puente, pues aparece como un movimiento extraño. Vamos a tirar a Bluey por este tobogán. Chicos, este nuevo mapa sin duda es mi favorito. Así que aquí estamos tranquilamente, chicos, viendo que todo está perfecto. Y que cuando estamos en exterior, la bestia esa o la persona esa tan extraña no aparece. Así que yo creo que vamos a empezar... No, no puede ser. Mirad al fondo. Está la bestia esa ahí al fondo. Es súper alta y súper grande. Y está mirándonos ahí a lo lejos. Lo que no sé si va a venir. ¿Qué pasa si pongo aquí a los padres de Bluey? ¿Vendrán a por ellos? No tengo... ¡Oh! Vale, se está acercando. ¿Lo veis? Se escucha el mismo ruido que antes. Se escuchan como unos pasos increíbles. Vale, no sé qué va a ocurrir, pero voy a apartar la cámara. Tengo que poner a salvo a estos niños. No sé dónde los voy a poner porque ese sonido está creciendo cada vez más. Vale. Voy a esconder a este niño aquí. Voy a esconder a Bingo ahí. Y este niño que no sé quién es. ¿Dónde lo puedo esconder? Vale, aquí. Ahí detrás. Y a Bluey aquí dentro. Tenemos a todos los niños escondidos aquí y no sé qué va a ocurrir ahora. Estoy escuchando los pasos. Chicos, mirad eso. Es súper desagradable. Se está moviendo de un lado a otro de la zona. Me parece que está buscando algo, chicos, pero no tengo ni idea de a quién o a qué. ¡No! El perro ha aparecido ahí en medio. Está avanzando la bestia. Va a atraparle. No puedo quitarle. No me deja quitarle, chicos. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pasará ahora? Chicos, lo tiene detrás. Algo va a ocurrir. ¿Habéis visto eso? Ha abierto su manta, ha metido dentro al perro y ha desaparecido. Chicos, esto es una locura. Hay alguien robando a los niños de la aplicación de Bluey. Chicos, no entiendo qué ha pasado. Voy a ponerlos a salvo a todos antes de que vuelva. Vale, chicos. Vamos a guardar a todos aquí. Vamos a guardarlos. No, se escuchan los pasos otra vez. Se están volviendo a escuchar los pasos. Vale. ¿Y los padres de Bluey dónde están? Chicos, no encuentro a los padres de Bluey por ningún sitio. Madre mía, este mapa es enorme. Chicos, no están por ningún lado. Estoy investigando todo el mapa. Y aparte de que me parece un mapa enorme, no hay nada, chicos. Esto me deja muy intrigado, chicos. ¿Qué está ocurriendo? Lo sabremos en el próximo vídeo. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. De verdad, dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao.